¡Hola, hola! Esto es lo más trending en internet y redes sociales. Todos conocimos a Emma Roberts como Chanel Oberlin en la serie Scream Queens. Por esta razón es difícil imaginarla como mamá. Sin embargo, al parecer está embarazada de su novio Garrett Hedlund. Y el tema no ha dejado de ser tendencia de búsquedas. La noticia de su embarazo comenzó a circular después de que Emma fuera captada caminando en Los Ángeles con un suéter que delataba una sospechosa pancita. Además de que en ocasiones anteriores también ha sido vista con ropa holgada. Sin embargo, a pesar de los rumores, Emma no ha salido a desmentir ni a confirmar esta información. Así que aunque su embarazo parece un hecho, todavía no podemos asegurar que sea verdad. En varias películas de Hollywood hemos visto atentados a miembros del gobierno que incluyen balaceras, camionetas de lujo y un grupo delictivo. Y justamente esta mañana en la Ciudad de México sentimos que estábamos en un filme de acción por los hechos que pasaron y que te voy a contar. Justo a las 6.38 de la mañana, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, sufrió un atentado en pleno paseo de la reforma. Que fue súper aparatoso porque los delincuentes que buscaban asesinarlo eran muchísimos. Y portaban armas de uso exclusivo del ejército, además de granadas de fragmentación. Afortunadamente, después de este ataque ciertamente espectacular, el secretario solo recibió tres balazos que no pusieron su vida en peligro. La mala noticia es que dos personas de su equipo de seguridad sí fallecieron. Y una mujer que pasaba por ese lugar a la hora del atentado también perdió la vida. Poco después de estos hechos, el propio secretario tuiteó que este había sido un atentado organizado por el grupo delictivo del cártel de Jalisco Nueva Generación, pero que él no se dejará intimidar por ellos y seguirá haciendo frente a la delincuencia organizada. Nuestro querido Rafa Polinesio se volvió tendencia en Twitter hace un par de días, pero por las razones equivocadas. Resulta que a algunos usuarios se les ocurrió editar una foto donde Rafa estaba en medio de una alberca y hacerla pasar como su supuesto pack. Aunque muchos se dejaron llevar por la finta y creyeron que se trataba de la filtración del año, miles de polinesios que se saben de memoria las fotos de Instagram de Rafa salieron a defenderlo. Y a decir que esa imagen tan polémica había sido manipulada. Hasta el momento Rafa no ha declarado nada al respecto y simplemente ha dejado que el rumor tome su rumbo y desaparezca por completo. A veces es la mejor estrategia que se puede seguir en estos casos. ¿No crees? No te pases. No es una broma, ¿verdad? Leslie, ¿cómo va a ser una broma esto? ¿Cómo va a ser una broma esto? El amor está en el aire y así lo han demostrado Rayito y Grecia, que emprendieron un pequeño viaje a Valle de Bravo para pasar unos días por su aniversario. Pero no solo se trató de un viaje común y corriente, ya que en medio de un hermoso bosque y frente a una cascada, Rayito decidió pedirle matrimonio a Grecia por segunda ocasión. Esta parejita ya se dio el sí de manera legal, pero ahora han decidido también casarse por la iglesia. Los felicitamos muchísimo porque su historia de amor es sorprendente e inspiradora, ya que en muy poco tiempo han logrado construir algo completamente sólido. Muchos youtubers nos han compartido el proceso por el que pasan cuando deciden someterse a una cirugía estética, ya sea de busto, de nariz o de mil otras cosas. Y ahora es Lulu99 quien nos reveló que pronto se operará la nariz porque desde hace mucho tiempo se siente inconforme con ella. Para este proceso acudió al médico cirujano Juan Diego Mejía, que le dio toda la confianza y seguridad de dar este gran paso. Nosotros ya estamos ansiosos por ver cómo queda el rostro de Lulu después de esta intervención y estamos seguros de que se verá muy linda, pero sobre todo se sentirá mucho más a gusto en su propia piel. Por fin es viernes y eso significa que te traigo las mejores canciones que no han dejado de ser tendencia en YouTube. Empezamos con todo el K-Pop de las chicas de Blackpink, que se apoderaron del primer lugar en tendencias con la canción How You Like That, una increíble producción audiovisual llena de muchos colores, escenarios y sobre todo coreografías ejecutadas a la perfección. Y continuando con el K-Pop, también te traigo la canción Stay Gold de los chicos de BTS, un tema que nos habla de las oscuridades por las que podemos llegar a pasar y la luz que siempre se encuentra al final del camino. Por último y como ya te habíamos anticipado, Dana Paola estrenó el video de Te Quiero Y Ya, con un claro mensaje de apoyo a la comunidad LGBT justo unos días antes de que se celebre el Día del Orgullo. Te dejo los lincitos de todos estos temas en la descripción y no dejes de decirnos cuál fue tu favorito en los comentarios. Algunos todavía se niegan a descargar TikTok y sobre todo unirse a algún trend, pero si te faltaba un empujoncito para hacerlo, aquí te lo voy a dar. Ya que el actor Terry Crews nos sorprendió imponiendo un nuevo reto. Se trata del Rain On Me Challenge, donde debes bailar al ritmo de la canción de Lady Gaga y Ariana Grande. Aunque eso no es todo, ya que el reto en realidad consiste en que lo hagas debajo de un chorro de agua. Si decides unirte, puedes utilizar la manguera de tu jardín o aprovechar las lluvias torrenciales que están cayendo por estos días y que seguro harán que tu TikTok sea épico. Ya conoces los temas que son y han sido tendencias. Te recomendamos que veas los capítulos 3 y 4 de nuestra serie documental Vivir para Jugar, donde te hablamos del origen de los eSports en México. Si quieres enterarte de cómo los videojuegos competitivos llegaron a nuestro país, ve a darle click al video ahora mismo. Sobre todo si no pediste saludos, porque hoy le diremos hola hola a más de 30 Elliot fans. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel. Y tú no dejes de vernos el lunes para descubrir lo más trending en internet y las redes sociales. Gracias. 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 Gracias.